Partido para el olvido entre Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador, que de amistoso no tuvo nada, como de remates al arco tampoco. Friccionado, paralizado, con expulsiones, poco fútbol, que yo para analizar este partido juro que fue un dolor de cabeza. Todavía estoy buscando donde estaba el círculo central, el área grande, los laterales, porque hasta ahora no los encuentro, por lo espantoso de la cancha y ni que hablar de la transmisión. Pero quedate hasta el final, bienvenido a Itin Sports, porque en este video voy a estar analizando lo bueno y lo malo que nos dejó este partido entre dos grandes del Pacífico, obviamente en cuanto a lo táctico, porque de lo otro ni que hablar. Vamos a empezar primero con lo malo, para que, bueno, se vaya rápido. Aunque yo considero de que este encuentro no ha sido tan malo para el conjunto rimense, más bien es un partido de prueba, amistoso, así que sin duda habrá muchísimas cosas que corregir y que le van a servir al cuerpo técnico para afrontar los partidos que se vienen tanto de la Liga 1 como la Copa de Libertadores. Así que, bueno, vamos a ello. Y lo peor que te puede pasar en un partido es que el rival te convierte en gol. Peor aún si es un gol sonso, como lo hizo Damian Díaz a Renato Solís. Pero bueno, supo aprovechar el error emocional del momento, en el cual sin duda que el mágico González lo va a tener que revisar y va a tener que trabajar sobre ello para no tener problemas más adelante. ¿Y por qué digo que fue sonso? Porque fue al medio donde estaba parado el arquero, sin tanta fuerza, y además era el primer remate al arco del equipo guíngolo. Ante un arquero como Renato, que ya conocemos las buenas actuaciones que tiene, además ha formado parte del plantel de la selección peruana, ha sido convocado, y también como segundo mejor arquero en la Liga 1 después de Angelo Campo. Así que, bueno, pero creo que nos puede llegar a pasar en algún momento. Otro de los aspectos malos que puede llegar a ver en este partido fue en cuanto a la finalización de las jugadas. Es decir, no estaban resolviendo bien en esa parte final de la cancha para poder convertir. Y esto es peligroso en el sentido de que las pocas oportunidades que tengas más adelante las va a tener que saber convertir si quieres seguir en carrera. Bueno, vamos a analizar esta finalización de la jugada, que es ya en el segundo tiempo, en donde este jugador que está acá es Pretel, pero bueno, lo llegué a ver de casualidad porque en la transmisión ni siquiera se veía el número de la camiseta de los jugadores, que es un patrón que el Sporting Cristal lo trabaja, lo hace en todos sus partidos, forma parte de su estilo de juego, que es a mitad de cancha lanzar este balón directo hacia los extremos o hacia el centro delantero para ganar la espalda a los defensas. Y que lanzar en velocidad Grimaldo en ese sentido no tiene muchas dificultades. Pero es aquí donde me parece que Grimaldo está fallando en cuanto a tomar la mejor decisión, elegir lo que más le conviene al equipo en esa parte final de la cancha. Si bien tenía dos defensores acá que lo estaban y le estaban bloqueando el disparo al arco, pero tenía el tiempo y el espacio para tomar una mejor decisión. Tenía el pase hacia atrás, preciso, para el jugador que venía de frente, o de última lograr lanzar un centro para Cauterucho que estaba de frente y solo al arco. Pero bueno, acá es donde yo creo que se apura, falla, porque la decisión que tomo fue la del pase a cualquier lado. Este es otro ejemplo de una finalización de jugada que prometía ser un buen ataque, pero que terminó absolutamente nada. Que se da por las bandas, en donde recibe González un muy buen pase. Y yo creo que acá está bien la decisión de lanzar este centro, pero creo que tenía todo el tiempo y el espacio para hacerlo mucho más preciso, más peligroso. Pero bueno, el centro de González le termina quedando muy corto, sin fuerza, que al final fue muy fácil para el defensa de poder despejarlo. Esta es otra jugada que proviene de una pelota parada, de un tiro de esquina, en donde yo creo que acá también se apresura muchísimo en tomar la mejor decisión para finalizar la jugada. En donde acá tenía varias opciones, desde mi punto de vista, pienso yo, porque acá sentada es mucho más fácil. Tenía la opción del pase al compañero que venía corriendo por atrás, me parece que era Lora, y que tiene una mejor calidad para tirar un centro. Sino también tenía el pase en profundidad para estos dos jugadores, para que puedan romper líneas, meterse a esta zona indefendible, o sino también buscar la cabeza de Da Silva. Y bueno, lamentablemente yo creo que se apuró en querer finalizar y termina tomando la peor decisión, un tiro suave a las manadas del arte. Así que bueno, yo creo que estas cuestiones las tiene que trabajar, las tiene que mejorar Sporting Cristal, ahora ya que se vienen las competencias en serio, por puntos, o para clasificar a la Copa Libertadores, porque el estilo de juego tiene que ver con esto, el pase directo, las finalizaciones rápidas, y tenés que ser lo más contundente posible. Si querés ver más análisis de Sporting Cristal, tanto en Copa Libertadores como en la Liga 1, suscríbete a este canal, porque voy a estar subiendo mucho más videos. Y además también porque me lleva bastante tiempo poder preparar un video, poder analizarlo, dándole contexto como a mí me gusta, como entiendo yo que sé analizar un partido. Así que tu suscripción para mí es un incentivo, y es un ánimo muy grande para seguir continuando. Así que dale, no te cuesta nada, es gratis, hacele click. Pasamos ahora a los aspectos buenos que pude llegar a destacar en este partido, y a mí me gustó mucho cómo el Sporting Cristal supo controlar las salidas de abajo del rival, para que estos no pudieran construir juegos desde abajo, y que les costara y les complicara la vida. Barcelona intentó siempre salir jugando desde abajo, con esta línea de cuatro jugadores, tratando de no dividir la pelota. Y está más que claro que la táctica de Sporting Cristal no era presionar bien arriba, porque por ahí esto da confusiones de pensar o creer de que el equipo no tenía tanta intensidad como en el partido anterior, de que no mostró esa actitud, de ir hasta bien arriba a presionar, porque esto no funciona así, yo ya lo expliqué en otros videos. Se arman diferentes tácticas de acuerdo a los rivales, de acuerdo al momento, de acuerdo también a cómo se encuentra el equipo, el tipo de partido que es, si es un amistoso, si es un partido por puntos. Así que bueno, hay que prestar atención a todas estas cuestiones para saber si el equipo lo está haciendo bien o no. Y frente al conjunto cotogreano, era obvio que no iban a salir tan arriba a presionar, porque es un equipo muy rápido, de jugadores muy veloces, muy rápidos, y que si llegás a dejar espacios, o llegás a dejar huecos en la cancha, puede ser fatal para el contragolpe. Más bien lo esperó en tres cuartos de cancha, en este pressing en zona, donde armaba este hexagonal, tratando de cerrar la línea de pases, teniendo bien referenciados los posibles receptores, y bloqueando la progresión por el centro con su doble pivot. Funcionó porque Barcelona no encontró la manera de progresar por el centro, forzando al error al rival, y es algo que se repitió casi durante toda la noche, pero bueno, acá solamente voy a poner algunos ejemplos para que esto no sea eterno, pero obligándolo a jugar por fuera, al pase largo y perder la pelota rápidamente. En este otro ejemplo, y en este otro momento del partido, bueno, acá Sporting Cristal, ya sale un poco más a presionar a su rival, a apurarlo, y en donde ya no es una defensa en zona, sino más bien tomando la marca, referenciando al hombre, al posible receptor, tapando las líneas de pase, y acá el arquero ya con el jugador encima, con esta presión de no equivocarse, de no perder la pelota en esa zona alta del campo, o de no tener un pase claro a alguno de sus compañeros para salir jugando desde abajo, apuesta por el pase largo, que se termina yendo fuera del campo, y recuperando la pelota en el Sporting Cristal. Otra de las cosas destacables del conjunto de Enderson Moreira, fue la recuperación del balón en bloque medio, con mucha intensidad en esa zona, lo que hizo que también Barcelona llegara muy poco a ver por rival, que no le dieran tiempo para pensar, para meter un pase en profundidad, así que es un gran mérito también del conjunto celeste. ¿Qué te dice el manual cuando jugás por banda? Que tenés que ser rápido, a un toque preciso, para si te agarra en su periodo numérica, poder aprovecharlo, o de lo contrario, mantener la igualdad numérica. En este caso, González acá ayuda a la presión, molestando, forzando el error al rival, en el pase al extremo, que no termina controlando bien, y que ya de todas maneras, si lo hubiera hecho, ya tenías la presencia de Casonati, y era un 4 versus 3. Buen partido Casonati, me ha gustado mucho, porque va al duelo, va fuerte, como tiene que ser, para recuperar la pelota, interceptarla, y que el rival no termine progresando al campo rival. En este caso, se da a través de un rebote, en donde era un posible contraataque, para Barcelona, y acá, Casonati, lo venía midiendo, lo venía midiendo, llegó el momento, fuerte, abajo a la pelota, recuperando el balón, para el conjunto C. En este otro caso, después de un despeje, una pelota larga, de manera exitosa, por el Barcelona, Casonati está por detrás, de la línea de pelota, sin embargo, llega, lo va midiendo, lo va molestando al rival, hasta sacarle la pelota, pero sin cometerle falta. Así que sí, sin duda, ha sido un partidazo, de octavo Casonati. Ahora, yo quería llegar a este punto, a este aspecto, que a mí me pareció bueno, que me gustaron algunos movimientos tácticos, pero que en realidad, parece un poco contradictorio, porque no había una toma aérea, que pudiera ver todo el campo de juego, los jugadores, sus movimientos, pero que yo considero, que ha cumplido muy bien, la función táctica que tenía. Y ese es Martín Cotterucho, y ahora te explico por qué. Por ejemplo, acá en esta jugada, que se da por las bandas, donde González recibe ese pase, y lo ve a Martín Cotterucho, bien posicionado en ese carril interior. Pero bueno, acá vemos que tiene cuatro jugadores, o tres jugadores, que le van a caer encima, lo van a ir a presionar. Me gusta porque acá no se apresura, se toma el tiempo para pensar, jugador ya con experiencia, porque no es posible el pase en diagonal, porque acá Soso no logra ganarle las espaldas a las defensas, y era posible que ese pase sea interceptado. Así que lo espera, lo aguanta, pone el cuerpo, para poder descargar al compañero, y formar estas triangulaciones por banda. Da Silva es el encargado de esta pelota larga, de estos balones largos. Y acá se puede ver la función táctica de Martín Cotterucho, de bajar hacia la zona lateral, para poder pelear el duelo aéreo, y ganar la segunda jugada. Y se puede ver cómo él después de dar el pase, ya está perfilado, para hacer ese desmarque de ruptura, hacer la diagonal, jugar al espacio, pero bueno, al final el pase no fue bien controlado. Y esta es otra jugada que de un balón largo, un balón directo, Sporting Cristal busca ganar la segunda jugada. Acá la peina a la extremo, me parece que Soso. Y Martín Cotterucho, acá se puede ver cómo ya está posicionado para jugar al espacio, para ganar tiempo de esa manera, porque de velocidad no le podemos pedir mucho, porque bueno, tiene más de 35 años, 36 años, pero acá, cómo aguanta la pelota, cómo la retiene, porque son cuatro jugadores que prácticamente detiene encima, pero tiene eso, de manejar los tiempos, de no desesperarse, de tratar de buscar la mejor opción y que termina descargando para el compañero y abriendo los espacios. Otro caso, después de un despeje de Pasquini que le queda y le cae a Martín Cotterucho, donde tiene la marca encima, tiene dos jugadores encima, que no lo dejan voltear, no lo dejan dar un pase preciso, pero tiene toda esa experiencia de aguantar, de no impacientarse, de generar la falta, así que para mí ha sido un muy buen partido de Martín Cotterucho. Si bien no se lo ve, quizá no está haciendo goles como se pretende que sea un centro delantero, pero está cumpliendo otras funciones tácticas que le van a permitir al equipo progresar en campo rival. En mi opinión, no fue un mal partido de Sporting Cristal, convengamos también de que Barcelona no lo exigió mucho, quizás esperamos ver uno más físico, un partido más exigente, desde cuanto a lo físico, que no sucedió, porque ambos utilizaron diferentes estrategias y que era lo que más le convenía. Y este ha sido mi análisis de este segundo partido, de este segundo encuentro y derrota un poco engañosa de Sporting Cristal frente al conjunto ecuatoriano. Pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que este plantel que está armando Enderson Moreira sea capaz de conseguir o de hacer una muy buena temporada, ya sea en Copa Libertadores o en la Liga Local. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, hacerme un comentario, compartir el video, suscribirte al canal, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.